Bueno, la charla estuvo muy buena porque ha habido mucha demanda de preguntas, los compañeros estaban un poquito, digamos, fuera de lo que son, de lo que apareja esta ley que es tan nefasta que se dio en el año 2020, el 20 de mayo. Y nosotros lo que queremos es que justamente los compañeros esclarezcan muchos de los puntos de esta ley que son los que nosotros estamos reclamando y que vamos a llevar adelante ante la legislatura a través de una consulta popular donde la firma de los compañeros hay que certificarla y la legislatura va a tener la obligación de tratar esta temática porque si bien no podemos derogar la ley, porque no se puede derogar, o sea, no se puede porque hay una voluntad política de no derogarla, si podemos ver la posibilidad de cambiar los términos que son más perjudiciales para los haberes de los jubilados. ¿Cuáles han sido las preocupaciones expresadas, digamos, con más frecuencia en la reunión de hoy? Bueno, la preocupación más frecuente es el diferimiento de los haberes que nosotros cobramos el haber, por ejemplo, ahora en mayo y ellos lo cobran en julio. Otra de las grandes preocupaciones es ese aporte solidario del 20% que le hacen a los compañeros que perciben doble beneficio, que también le están sacando mucho dinero a los compañeros. Y el cálculo para los compañeros que se van a jubilar nuevo. Cambiar de un cálculo de 4 años a 10 años es mucha la diferencia y se te achica bastante el haber jubilatorio. Bien, la escuchábamos hablar y hablamos de los compromisos políticos, ¿no? Se escuchaba hablar que en algún momento con los jubilados, quizás más en campaña, y cómo esos compromisos políticos finalmente no se terminan cumpliendo y más aún se termina directamente engañando al jubilado. Sí, 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 es un juego muy macabro el que tiene el gobierno, porque te utilizan los jubilados porque son el sector más vulnerable. En lo general, los jubilados y los pensionados de Córdoba no tienen un gremio que los amparen como nosotros. Nosotros es el único gremio donde los jubilados están dentro. Entonces, cuando vos vas a negociar, negocias por los activos y por los jubilados. Y siempre la defensa de los derechos y de lo que vos vayas a pedir a la calle van en defensa de los activos y de los jubilados. Los otros gremios no los tienen. Por eso nosotros nos encontramos que nuestras demandas las hacemos en soledad. Siempre es WPC la que queda en soledad haciendo las demandas y los otros gremios, por supuesto, ni se acercan. Y los compañeros de los otros gremios se enojan porque dicen cómo WPC demanda, cómo WPC presenta cosas ante el Tribunal Superior de Justicia y nosotros en los otros gremios no lo hacemos. Sencillamente porque ellos no tienen los jubilados dentro. ¿Hay expectativas de revertir esto del difirimiento, por ejemplo? Mira, las expectativas son pocas. Lo que hay es mucha esperanza. Y tenemos muchísimas, muchísimas formas de... O sea, tenemos razón en lo que nosotros vamos a presentar legalmente que la legislatura no lo va a poder obviar. Tenemos el fallo bocio fundamentalmente que el Superior Tribunal de Justicia lo ha dado como base para que los jubilados no cobren menos del 82% de un compañero que está en actividad y ahora el fallo bocio ellos lo están desconociendo. Entonces, partiendo de ese desconocimiento que está teniendo el Tribunal Superior, nosotros tenemos una buena base plantada allá adentro.